Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a empezar una nueva serie, Alfred Speron 4. Vamos a intentar empezar dos series simultáneas, porque yo creo que son los países que más ganas tienen de ver la gente, entonces vamos a ir con cuidado. Y ya que pues mucha gente no estuvo satisfecha con el streaming de preview que hicimos, pues mostrando muchas de las novedades, pues así vemos tranquilamente novedades que tienen los países de Polonia y la Unión Soviética. Empezando hoy, como digo, pues por la Unión Soviética, ¿vale? Cuando el polvo se aposentó tras la guerra civil rusa, voy a dejar esto, la URSS había surgido como el indiscutible gobernante sobre la mayor parte de lo que una vez constituyó el Imperio Ruso. Siguieron una rápida industrialización y colectivización, a menudo con un gran coste en vidas humanas. La Unión Soviética se enfrenta ahora a la amenaza de un resurgimiento de Alemania al oeste, y un Japón beligerante al este. Por supuesto, también hay amenazas internas dentro de las filas del Partido Comunista a las que enfrentarse. Bueno, yo creo que va a ser con esto uno de los países más complejos del juego. Voy a poner el modo Iron Man y la dificultad es media, ¿vale? Por si alguien tiene dudas de en qué dificultad juego. Y vamos a poner focos históricos y tal. Cuando juguemos con Polonia igual los pongo a históricos, porque si jugamos con Polonia sería muy divertido si sale Alemania monárquica. Es como muy divertido, entonces podemos intentarlo. Bueno, y nada, va a ser un capítulo un poco corto, pero va a ser solo este, ¿vale? El resto voy a intentar que sean un pelín más largos, ¿vale? Es que tengo una reunión de currar en unos minutillos, y bueno, pues es el rato que he sacado para grabar esto. En fin, chicos, la Unión Soviética. Tenemos a José Lito Stalin, que nos está otorgando más ganancia de poder político, menos estabilidad, más apoyo bélico, menos opinión mensual y menos impacto del amo. Tenemos los rasgos del hogar de la revolución, más defensa ante cambios de ideología. Hay un complot trotskistista, ganamos menos poder político y tenemos menos estabilidad. Tenemos un ejército politizado, más defensa ante territorios esenciales y más defensa ante cambios de ideología. Tenemos un plan quinquenal económico, más límite de eficiencia de producción, menos crecimiento de la eficiencia de producción y más velocidad de construcción de la fábrica civil. Muy interesante eso. Tenemos también fuerza aérea soviética, bastante esmalus. Y finalmente el ejército rojo, que gana menos experiencia, pero tarda menos en movilizarse. Vamos a empezar escogiendo un foco. Chicos, yo tiraría en esta partida por el camino histórico estalinista y iremos haciendo más en el futuro. El árbol es gigantesco, como podéis ver. Por resumiros un poco, tienes como la parte industrial, la parte de aviación, la parte naval, que son gigantes. Entonces, tenemos aquí ya la parte un poco más terrestre, de guerra terrestre, tecnológica y tal. Y aquí ya tenemos las partes, por un lado, sería la parte comunista, que tiene como cuatro, perdón, tres caminos. La izquierda, la derecha y el centro. Y tendríamos la parte histórica, que es todo esto, que es gigantesco también. Pero bueno, luego tenemos algunos árboles también para complementar, etc. Entonces, vamos a empezar haciendo la ruta del marxismo-leninismo. Las enseñanzas infalibles de Marx, Engels y Lenin han elevado nuestra nación desde el más profundo atraso hasta la igualdad tecnológica e industrial. Sería el todo insensato cambiar ahora de dirección. El estandarte invicto de la liberación de los trabajadores sigue marchando. Vale, a nivel de investigación vamos a hacer las típicas industrias. Perdona chicos, que estoy malito. Vale, vamos a empezar haciendo estas. Y yo diría de hacer fábricas civiles. Vale, empezamos construyendo fábricas civiles. En Moscú podemos hacer un par de momento. Vale, y con las fábricas militares vamos a hacer equipo de infantería. Me molaría empezar a producir tanques. Estamos haciendo aquí tanques, de hecho. Como veis se pueden personalizar. Seguimos aquí, pero es que ya lo veremos tranquilamente. Vale, no quiero que nos agobiemos. Tenemos equipo obsoleto, creo que son unos barcos, voy a quitarlos. Vale. Y nos falta caucho. Vamos a importarlo de la malaya. Vale, pues vamos a empezar a darle a play. Y bueno, chicos, un DLC que pinta muy bien. Tiene pinta de uno de los... Que va a ser uno de los grandes DLCs del juego y cuatro. A ver qué tal es el recibimiento, el recibimiento ya percibimiento de la comunidad. Me gustaría hacer algo de infraestructura. Esto es al 80%. Mira, aquí tenemos al 80% también Stalingrado. Vamos a ir haciendo por ahí también industria civil. Vale. Y una de las cosas que podemos hacer rápidamente es invadir Turquía. El problema de invadir Turquía es que lo garantiza Rumanía. Y en el directo invadiendo Rumanía, que lo conseguimos conquistar y tal, pues Rumanía se unió a los aliados y nos metió en una guerra. Que no queríamos. Entonces ya veremos si lo acabo haciendo aquí porque me da un poco de respeto, como digo. Y luego lo que vamos a ir haciendo también al principio, sobre todo, es un poco la parte industrial. Es que me gusta mucho, chicos. Porque nos va dando fábricas civiles, nos va dando infraestructura. Entonces esto creo que es muy importante sacarlo cuanto antes. Casi antes que lo del marxismo-leninismo, la verdad. Pero bueno, antes de que empiece todo el tema de las paranoias stalinistas y tal, que tengo... Tengo ganas de que lo veáis tan bien. Pero bueno, todo el tiempo, poco a poco, como digo. Y bueno, a ver qué tal se va dando, ¿no? Tengo bastante curiosidad, bastantes ganas. Podemos fundar el NKVD, si os parece. Vamos a ir haciéndolo. A ver si reclutamos también a unos señores y tal. Voy a ir subiendo la velocidad un poco al principio. Onega, que no Omega. Bueno, como veis también lo que tiene la Unión Soviética. Obviamente que es un país gigantesco. Es jodidamente, jodidamente grande. Entonces esto... A mi gusto no mola mucho, ¿sabéis? No me gusta mucho gestionar países tan grandes, en mi opinión. Pero bueno, conmigo son gustos personales, ¿vale? Voy a ir colocando así tropas en frentes. Y ahora miraremos un poco lo de... O sea, un poco el teatro oriental. Vale, les voy a colocar algún general después. Esto va a ser el teatro oriental. Quiero hacer otro nuevo teatro. A ver... Escenario de guerra. Ya. Bueno. Pues si consigo hacerlo. Ya lo miraré más tarde cómo se hace. Lo de crear otro teatro. Bueno, mucha música nueva también, como podéis imaginar. Estuvimos viéndolo. Las iremos escuchando estos días, las canciones. Si queréis, los subo un pelín más para que las vayáis oyendo. Son muy bonitas. Y lo que no sé... Tenemos que preparar la guerra de invierno. A ver si nos sale bien. Y luego lo que tenemos que ir mirando también es el sistema de suministros. ¿Vale? Va a haber zonas en las que los suministros no lleguen muy bien. Por ejemplo, tiene pinta de que aquí no conseguimos que lleguen todos los suministros. Entonces lo que podemos hacer es ir mejorando vías férreas. Porque como veis hay algunas vías que hacen un poco de cuello y botella. Y si queremos planificar invasiones, tendremos que ir preparando un poco los suministros. Entonces podemos poner por aquí algunas vías a mejorarse. Como veis, si haces clic en ese botón, pues se meten en cola bastantes vías para ir mejorándose. Que bueno, que se vayan haciendo con toda la calma de Dios. ¿Vale? Estamos en pausa, perdón. Y aquí lo mismo un poco. Si podemos mejorar algunas vías, pues vamos a dejarlas en cola también. Y ya que se hagan. Aunque estos frentes ya nos dan un poco igual. ¿Vale? Que no lleguemos aquí bien de suministros, etc. Hacen falta camiones, hacen falta trenes para suministrar a las tropas. Necesitamos que lleguen bien. Sobre todo de cara a lo de Finlandia. Ya digo, no sé si invadiremos... No sé si invadiremos Turquía. ¿Vale? Eso ya lo veremos. Aquí ya podríamos empezar a tirar por los focos históricos de Lenin. De Stalin, perdón. ¿Vale? Que de momento no lo vamos a hacer porque quiero un poco de industria. Además son focos bastante cortitos. Vamos a empezar por este que nos da dos fábricas civiles. Y después iremos llegando por lo de Stalin y tal. Pero es que aquí hay focos bastante interesantes. ¿Vale? A nivel de fábricas civiles, como digo. Una vez tenemos aquí 83. O sea, aquí tampoco vamos a seguir mucho más. Vamos a hacer este foco primero únicamente. Y ahora enseguida pues volvemos a los focos políticos. Pero es que aquí pillar dos fábricas civiles de gratis, como podéis entender, es bastante interesante. Y eso en cuanto vayamos haciendo unas cuantas más, pues progresaremos más rápido. Lo bueno es que ahora no tenemos ninguna zona ocupada. Y eso nos permite el hecho de no tener... ¿Vale? Capítulo Etiopía. Como digo, el hecho de no tener ninguna zona ocupada nos permite que no nos destruyan nada. Y bueno, que nuestras fábricas pues vayan aquí trabajando tranquilamente. Ya sabéis que si tenemos la infraestructura al máximo, obtenemos más recursos y se hacen más rápido los edificios. Y cuantas más fábricas civiles tengamos, pues más rápidos se van a hacer los edificios. O sea que todos son ventajas en principio. ¿Vale? Vale. ¿Qué hacen un fucking teatro nuevo, tío? No, no pasa nada. No, vale. Y lo que digo, si quisiéramos meter aquí una invasión de Turquía no es difícil hacerlo. Me estuvieron explicando ayer cómo ganar fácil la guerra de Turquía. El problema es, como digo, lo que puede pasar, ¿no? Que se meta a Rumanía y acaba entrando bastante gente en la guerra. Entonces quiero ir haciéndolo con bastante cuidado. Porque me gustaría llegar lejos en esta partida. En plan, estamos jugando en Ironman. Y podríamos tratar de obtener algún logro, ¿no? Que apenas tengo. Y sí que hay logros conseguibles con la Unión Soviética. Y me gustaría intentar llegar a una partida lejos. A ver qué tal se da. Y por supuesto, cualquier consejo que me queráis dar, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Y vamos a ir descubriendo el DDC juntos. Si va bien, pues hoy trataré de sacar varios capítulos. Como veis, aquí hay tanques nuevos también. Voy a intentar ir haciendo frentes por aquí. No para que entren las tropas, sino para, pues, simplemente ir preparando un poco todo esto. Vamos a ir metiendo a esta gente aquí. Vale, están un poco bugueados los nombres. Pero bueno, no os preocupéis que yo creo que esto lo solucionarán. Vamos a poner a Zuko por aquí. Vale, ahora vamos a poner el frente de Finlandia. Seguramente, como digo, no tengamos suministros suficientes. Pero bueno, como veis, está aquí en la cola. Y esto pues se acabará solucionando. Ahí tenemos la industria pesada, un par de fábricas más. Vale, y vamos a empezar ya a tirar por... Bueno, aquí no sé si habría algo interesante. Menos conversión de fábricas civiles a militar. Esto para cuando vayamos a hacer la guerra civil estaría muy bien. Vale, vamos a empezar a tirar por el centro, ¿vale? Turquía se hace con el control del Bósforo. Vamos a decir que movilizamos las fuerzas armadas por asustarles, ¿vale? Y ganamos un poco de apoyo bélico base. No creo que pase nada. El Cámara de Stalin ha sido el que más ha luchado. Vale, se compromete a militarizar los estrechos. Y ganamos un poco de apoyo bélico, ¿vale? Podríamos ir a la guerra con Turquía ahora si quisiéramos. El Cámara de Stalin ha sido el que más ha luchado por nuestra nación. Debemos dejar el futuro de la revolución más que sus capaces humanos, ¿vale? Pusimos poder político, estabilidad y una nueva plantilla que es el NKVD. Podemos reclutar también a una red, a un espía. Vamos a colocar... Vamos a colocar a este que me parece que es interesante. Le vamos a hacer que haga una red de espionaje en Finlandia, ¿vale? Porque queremos atacar Finlandia eventualmente. Vale, ya digo las fábricas. A ver, lo que puedo hacer un poco es bajar la prioridad de estas fábricas de aquí abajo, ¿vale? Que se vean haciendo un poco poco a poco las vías. Las vías en general no son caras. Sí que van siendo más caras cuanto más nivel le metes. En plan, por ejemplo, el nivel 2 es bastante más caro que el nivel 1 y así, ¿vale? En plan, hacer una red de ferrocarril en sí es bastante barato. Pero luego eso ir subiendo la de nivel es bastante, bastante caro. Lo que es muy caro también son los centros de suministros. Son muy, muy caros de hacer. Pero bueno, son muy tochos, son muy importantes. En plan, de un centro de suministro te parte el suministro y te va financiando todo. O sea, te facilita mucho las cosas, ¿no? Como digo, también aquí hemos cambiado un poco dónde están las tropas. Ya no es necesario tanto poder. Esta es otra de las novedades, el cuerpo de oficiales. Aquí nos tenemos que gastar poder político para ir reclutando el alto mando, etc. Me gustaría... Vale, y ahora empieza la paranoia de Stalin. Ahora vamos a mirar esto, pero que voy a terminar de explicar aquí. Me gustaría primero ir reclutando algunos consejeros antes que el propio alto mando militar, ¿vale? O sea, vamos a ahorrar de momento un poco el poder político, que no lo usaremos para otras cosas. Y aquí vamos a empezar a sacar la informática mejorada, ¿vale? Entonces, hemos desbloqueado la paranoia de Stalin, ¿vale? Aquí básicamente Stalin empieza a volverse un poco... a ponerse un poquito nervioso y empieza a purgar gente de vez en cuando y a hacer ataques pues contra ciertos sectores de la nación. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ir lidiando con la paranoia de Stalin. Al ser nosotros Stalin no es tan importante lidiar con ella, ¿vale? Porque vamos a llevar el camino stalinista. Pero si quisiéramos ir por el camino trotskista o por cualquier otro camino es un poco más complicado, un poco más difícil. Porque tienes que ir lidiando con que no se cabree mucho Stalin y te purgue gente de repente. Sabéis, hay que tener un poquito de cuidado con eso, pero bueno, tampoco es demasiado... Bueno, lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? No hay que preocuparse. Voy a intentar sacar un poco más de fábricas militares, que también haremos, ¿vale? Pero en el momento, como digo, quiero sacar fábricas civiles y unas cuantas vías, ¿vale? Hemos completado el foco del centro, chicos. Que, como veis, nos ha dado poder político y estabilidad. Entonces, ahora podemos tratar de sacar el Politburo, que es más apoyo comunista, y reducir la paranoia, o la constitución de Stalin. Poco a poco vamos mejorando a Stalin, ¿vale? Con estos modificadores, al final acaba siendo un líder muy tocho. No sé si llega a ser en plan... No llega a ser en plan este hombre, Ataturk. Que Ataturk es una locura, yo creo que es el mejor líder al principio de la partida. Entonces, no sé si esto es lo que más nos interesa ahora mismo. Vale, como veis, al elegir un camino se han eliminado el resto, para que no molesten. Ahora, aquí podríamos ganar poder político y estabilidad, lo cual me gusta muchísimo. Y el comité también es poder político. Seguridad báltica. Esto es más internacional, pero no sé si me quiero meter por ahí de momento. A ver, me gusta mucho este, ¿eh? Más 10 de estabilidad y 35 días, ¿vale? Me gusta mucho, mucho, mucho. Ascender a asuntos internos, aunque la revolución todavía tiene muchos enemigos por el mundo y millones de obreros esperan ser liberados. No podemos olvidar todos los problemas que debemos atender en nuestro hogar. Ya veis, chicos. Bastante interesante eso. Voy a intentar eso, acumular un poquito más. A ver si con 150 de poder político podemos pillar algo o qué podemos hacer, ¿vale? Porque aquí hay cosas interesantes. Todo esto puede reducir la paranoia. De momento está muy baja, está al 2%. Vamos a ir acumulando poder político. Que va a ser importante el cómo lo utilicemos, ¿vale? No estamos enterando divisiones, pero bueno, no importa porque tenemos que reforzar bastante todavía. Cuando tengamos el ejército reforzado. Aunque apilemos tampoco pasaría mucho. Pero bueno, vamos con cuidado. Pero aún está aquí. Como veis, estamos haciendo muchísimos ferrocarriles. Entonces, igual no habría que hacer tantos. En realidad, estamos muy mal. Aquí claramente necesitamos suministros. Aquí arriba. Vamos a ir dejándole un momento. Luego serán muy rápido. Es que fijaros la cantidad de equipamiento que nos falta. Cuando se acabe esta fábrica deberían hacerse muy rápido. Me gustaría ir haciendo industria también. Según un tratado naval de Londres firmado. Vale. Entonces, esto nos permite luego meter el NKVD. Que es más fácil. O sea, gente, esto está muy guapo. Expandirla a Giprov. Poder político y cambio de popularidad del comunismo. Y una decisión de Agitrov. Y la mujer soviética que nos da poder político. Vale. O sea, esto es más estabilidad. Todo esto en general es más estabilidad, ¿no? Esto está muy bien, pero no sé si quiero tirar por aquí, ¿vale? Y esto se irá acabando con los problemas que tenemos internamente del país. ¿Esto es ganar más poder político? ¿Es brutal? Esto comenzará una gran purga. Igual debe... Igual... Igual... Perdón, chicos. Que igual debería priorizar esto, ¿vale? El proceso de colectivización también nos da fábricas máximas por estado. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal, chicos. Pues igual tiramos por esto ahora. Pero es que la estabilidad nos viene muy bien. Que estamos súper bajos. Estamos al 33% y como veis... Son rendimientos muy, muy malos. Veremos ahora con 150 poder político qué podemos hacer. Y si no puedo hacer nada con el poder político... ¿Vale? Ok, aquí hemos dicho que vamos a sacar... Voy a sacar el politburo. Vale. ¿Qué puedo hacer con 150 poder político? ¿Puedo reclutar a alguien? Sí. Vale. ¿A quién podemos colocar? Al hombre ilusorio, que está bien. Representante popular. Más estabilidad. Ganancia de poder político. Hostia, eso está muy bien también, ¿eh? Esto está muy, muy bien. Hostia, no sé cuál quiero más. Creo que quiero el de ganancia de poder político. Voy a poner el de ganancia de poder político primero, ¿vale? Y iremos poniendo al resto después. Aquí tendremos a Nikita Khrushchev. Creo que es Nikita Khrushchev. Y aquí a Genshin Yagoda. Vale. Ok, vamos a empezar por Industria Dispersa. Ya sabéis, los focos económicos primero de todo, chicos. He perdido bastantes fábricas, ¿eh? Igual en comercio... Esto que me brillen creo que es un pequeño bujol, o sea, no. Vale, dame un segundo que están llamando al timbre. El cartero, chavales. Es lo que hay. Vale, pero no pasa nada. Es un momento. Que, bueno, aquí como veis podemos ir haciendo cositas para bajar la paranoia. Y, bueno, vamos a intentar tenerla a raya. Sobre todo porque no se nos carga a nadie Stalin, ¿no? En plan, en su paranoia que no se carga a nadie. Porque queremos tener a los mejores. Imaginad, por ejemplo, que purgan a Zukov. Sería una puta, una putada, ¿no? Y este hombre lo queremos para la guerra de Finlandia. Que el cabrón es experto en invierno. Y aquí podemos poner atacante agresivo. Seguir gastando estas cositas. Esto... Tácticas de Percebe, chicos. Me gustaría meter algún soldado más aquí. Tanques, ¿no? Vamos a meter unos cuantos tanques. Que habrá que intentar poner unos tanques que sean la polla, tío. Pero eso en cuanto tengamos ya mucha industria. Vamos a mandarlos todos para el norte. Como digo, ¿eh? Podríamos invadir si quisiéramos a los... A los... A los fineses. A los fineses, no, coño. A los... A los otros, tío. Vamos a poner este motorizado también. Y ahora qué tal se da, tío. Tengo ganas de que... Ya en el futuro, ¿no? Pues cuando haya más deleces metidos. En plan, cuando esté el de Finlandia, Italia, etc. Puede estar muy pepino en el juego. Vale, espera. Vamos a eliminar este plan, que es una mierda. Voy a ponerlo de otra manera. A ver. Lo importante es pillar Helsinki, ¿no? Quiero decir. Vale. Vamos a planificarlo. Y lo de Turquía o Irán. Podríamos que invadirlo. Igual por recursos Irán estaría bien. Tiene mucho petróleo, ¿eh? ¿Quién no solía garantizar? Nadie, ¿no? Podríamos invadir esto, tío. Le hacemos títere o algo. Lo hacemos, tío. Por los lones. 50 poder político. Y nos echamos unas risas, tío. ¿No hay alguno que sea así más barato, tío? Jorasan. No, todos son 49. Vamos, un segundo. Vamos, un segundo. Vamos, un segundo. Perdón chicos, pero a veces viene el cartero, pues es lo que hay chicos, es un momento. Digo, me da como rabia pausa el juego por esto. Vale, ya sabéis además que en las fases primeras, pues vamos a ir mejorando nuestro equipamiento. A ver, acusado de traición. Es que no quiero que lo retire, tío. Es que no quiero que lo retire, pero claro, nos cuesta poder político. Voy a jugármela de momento, tío. De que no se los pete Stalin, pero vamos. Un poco duro eso, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos con esto? A ver, ¿esto qué nos daba? La constitución de 1924 fue un buen intento de organización estatal tras la guerra civil, pero ya ha cumplido su objetivo. Hacía falta una nueva constitución. Primero debemos reconocer el labor y su trabajo del camarada Stalin para mantener la unión fuerte y segura. Y su generalidad y su sabiduría han sido clave en el avance de la causa comunista. Politburo pasa a ser defensa ante cambio de ideología y ganancia de poder político, poder político, estabilidad base y disminuye la paranoia. Nos viene de locos todo, ¿eh? Nos viene de locos. Vale, pues voy a ir planificando. Claro, el tema va a ser un poco los suministros, ¿no? Vale, pero por ejemplo, este ejército de Sinkiang lo puedo eliminar y lo colocamos en este frente de aquí. Y que haga un ataque rollo así. Vale, y aquí el ejército este. Hacemos uno nuevo. Y que haga otro ofensivo a rollo así. Podemos intentar tomar Oriente Medio o algo así, tío. ¿Por qué no se asignan? ¿Por qué no se asignan, tío? ¿Qué hacen? Bro. No sé. ¿Estos se han movido? Aquí estoy en pausa. Menudo gilipollas. Bueno, como veis, por cierto, cuando empiezan a moverse las tropas se están moviendo en trenes. Ahora se están utilizando los trenes, ¿vale? Para moverse las tropas. Está muy guay. Y claro, si no tienes trenes suficientes, pues no se mueven. Ojo, está bien pausa el juego. Soy un tonto lava, tío. Vale. Tardará un poco en hacerse el esto. Tampoco hay que tener cuidado, tío. Porque si estalla una guerra civil en Rusia, que es posible que la lia y tengamos una guerra civil. Si acaba estallando una guerra civil, pues tengo que tener mucho cuidado con dónde están mis tropas. Y si estamos en alguna otra guerra. O sea, estamos invadiendo a alguien, etcétera, ¿sabéis? Hay que tener mucho, mucho cuidado que la liamos. Ahí está la constitución de Stalin, que nos viene genial. Centro terrorista de Zinonev. Esto aumentaría la purga. Ah, y pasaría el primer juicio en Moscú. A ver. Vale, hay que hacerlo, ¿no? El asesinato del camarada Kirov en 1974 muestra que hay miembros del partido que claramente conspiran contra el camarada Stalin y la Unión. Hemos obtenido las confesiones de varios conspiradores que implican a más gente. Esta trama de Zinonev está sin duda orquestada por Trotsky o agentes de Occidente. Seguramente trabajando juntos. Hay que erradicarla antes de que se extienda como un cáncer. Ok. Vale, pues lo bueno es que poco a poco vamos hablando más poder político y aquí podríamos colocar a alguien bastante chulo. Pero en plan, el capital industrial este me molaría muchísimo ponerlo y más que la cantidad de fábricas de ferrocarriles que estamos haciendo. Ah, lo bueno es que una vez los tengamos hechos, pues ya están hechos, ¿no? Es lo bueno. La putada entiendo, tío. Es claro que ahora es como un buen momento para hacer industria civil, ¿no? Pero bueno, ya haremos más. O sea, aquí se hace cuello de botella seguro, ¿no? Claro, todas estas se hacen cuello de botella. Pero bueno, es cuestión de ir mejorando estas redes que se están haciendo, así que poco a poco. Lo que no sé es que, claro, igual estoy haciendo las de Mongolia y tal. Y estas nos deberían dar un poquito igual, quizá. Pero bueno, si están hechas ya. Vale, Joseph Stalin lleva la revolución a Irán. That's nice. Y esto lo tendremos el 8 de marzo, vale. Le deberíamos estar bien. Voy a poner aquí también algún general. Vale, y eso colocaría aquí un consejero político más. Es la idea con el poder político que tengamos y después ya ir dedicándolo a otros asuntos. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Si lo sientas ya serán más largos, ¿vale? Que tengo una reunión ahora. Vale, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.